Y bueno chicos y chicas de Shoottop Me acabo de acudir un fail Voy a subir esto solo para que sepan por qué no subí video O sea, me puse a grabar Call of Duty Zombies Bueno, se puso a grabar todo normal y pues pasa que la grabación se detuvo Mi teléfono está petado, está petado de la memoria Así que voy a desinstalar unas cosas para poder hacer un video de Call of Duty Zombies Porque voy a comenzar a subir videos más seguido No, tal vez, sí, tal vez no, tal vez suba un video semanal O cada dos semanas, tal vez Así que lo más probable que cada dos semanas porque no tengo mucho tiempo Para estar en esto, ¿no? O sea, necesito más tiempo No porque si tuviese tiempo grabar todo lo que quisiera Pero bueno Así que ya saben chicos Si quieren que suba este video de Call of Duty Zombies Pues solo esperen un poquito A la otra semana o a la semana entrante O sea, a la siguiente semana de esta semana Bueno, no sé si me entienden, pero bueno Así que bueno, ya saben Denle like, comenten y esas cosas Así que adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!